Las distintas patologías o enfermedades que afectan al sistema nervioso son de muy difícil solución. Pues el tejido nervioso es de difícil reparación y además no tenemos muchas posibilidades de regeneración. Hablábamos el otro día con un gran conocedor de la esclerosis múltiple en concreto, que es una de las afecciones que afectan al sistema nervioso, sobre el tratamiento, las líneas de investigación y las posibilidades de cura de esta enfermedad. Pero estos que padecen esta enfermedad, estos pacientes en concreto, tienen la suerte de reunirse en un tipo de asociación que les ayuda a llevar la enfermedad, a conocerla mejor, al desarrollo, a los servicios, a otras posibilidades de comunicación dentro de los enfermos. Se trata de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo, la denominada ADEMTO. Doña Begoña Aguilar Zambalamberri, presidenta de dicha asociación, para que nos explique la función, el desarrollo, las distintas funciones que tiene esta asociación para tratar a estos determinados enfermos. Como siempre, yo he seleccionado una serie de noticias médicas, creo que son de interés y por eso las traigo aquí al programa para conocimiento en general de las distintas enfermedades y sus distintos tratamientos. Comenzamos. Los anticonceptivos humanos están afectando la reproducción de peces. En un inesperado efecto indirecto en la cadena, las pastillas anticonceptivas no solo previenen el embarazo de las mujeres, también podrían interferir con la capacidad reproductiva de los pejes reyes de la laguna de Chascomús, según informan científicos del Conicet, en esa ciudad bonaerense. Tal cual reconstruyeron los investigadores, las mujeres que toman la píldora eliminan por la orina dos ingredientes hormonales, estradiol y etinilestradiol, que luego se vierten a través de desagües cloacales y contaminan cursos de agua. El efecto fue constatado en ese tradicional espejo de agua a unos 135 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. En el análisis de 40 ejemplares machos de pejerreyes bonaerenses expuestos, se verificó la expresión alterada de ciertos genes del cerebro y del testículo, que son claves para regular la reproducción. El hallazgo podría ser un factor que explica, al menos parcialmente, la declinación de la población de esos peces. Consumo de productos ultraprocesados y la salud humana y del planeta. Los años 2016-2025 fueron designados por la ONU como el decenio de la nutrición, debido a las numerosas amenazas a los sistemas alimentarios, la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar y la biosfera. El sistema NOVA de clasificación de los alimentos basados sobre la naturaleza, el grado y el propósito del procesamiento de los mismos, identifica los alimentos y las bebidas ultraprocesadas. Estos productos no son alimentos modificados, sino preparaciones industriales baratas de energía y nutrientes, además de llevar aditivos, usando una serie de procesos. Son de alta densidad calórica, con tipos poco saludables de grasa, almidones refinados, azúcares libres y sal, escasos en proteínas, fibra y micronutrientes. Son muy sabrosos y atractivos. Su sabor, presentación y comercialización a menudo favorecen el sobreconsumo y dominan el mercado alimentario en numerosos países. El consumo de estos productos se asocia con varias enfermedades no transmisibles. Los productos ultraprocesados son problemáticos también desde los puntos de vista social, cultural, económico, político y ambiental. La producción y el consumo de estos productos conforman una crisis mundial. El otro día estuvimos hablando de un tema muy interesante. Se trata de la enfermedad de la Este tipo de enfermedad tiene una determinada asociación para su defensa y ayuda y colaboración para sobrellevar la enfermedad y, sobre todo, colaboración para el estudio y las posibilidades de terapias alternativas, si es que existen. Hoy hablamos con una gran conocedora, y se trata de la directora y la presidenta de dicha asociación, que se llama ADEMTO, la Asociación de Esquilosis Múltiples de Toledo. Es doña Begoña Aguilar Zambalanberri. Ella es la presidenta de esta asociación y con ella vamos a hablar para saber cómo se desarrollan las funciones, qué tipo de servicios dan, todo lo que esté relacionado con la asociación y por parte de la asociación para defensa de estos pacientes en concreto. Doña Begoña, ¿me permite usted que la tutee? Sí, por favor. Bueno, Begoña, vuelvo a insistir que conocer este tipo de enfermedades creo que es muy bueno y conocer si ese tipo de enfermedades puede tener alguna ayuda, alguna colaboración externa de forma que podamos acudir a ella, también es bueno. Por eso hoy he decidido, si te parecía bien venir a hablarnos, nos dijeras en qué consiste, qué funciones desarrolla y cuál es la misión realmente de dicha asociación. ¿Qué funciones tiene esta asociación, Begoña? Lo primero, Armando, darte las gracias por darnos la oportunidad y tu programa para contar lo que hacemos desde nuestra asociación. Pues nuestra asociación hace las actividades que están definidas principalmente en sus estatutos, pero de todas esas destacamos tres. La primera es la actividad rehabilitadora y de fisioterapia para proporcionar calidad de vida a nuestros enfermos. La siguiente sería la actividad de divulgación y de información. Queremos quitar fantasmas, miedos con respecto a esta enfermedad y que la gente la conozca. Y la tercera actividad que destacamos es el del apoyo a la investigación porque verdaderamente lo que queremos los enfermos y los familiares de los enfermos con esclerosis múltiple es curarnos. Entonces todo lo que sea apoyar la investigación. O sea que realmente hacéis una función social importante del punto y hora de atención al paciente en cuanto a alguna carencia de servicios o prestación y además en el ámbito familiar y demás también colaboráis y ayudáis, ¿no, Begoña? Sí, 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 sí. Nosotros estamos muy orgullosos y defendemos mucho la actividad que realizamos porque es una actividad que hoy por hoy no está cubierta dentro del catálogo de las prestaciones de la Seguridad Social y del Sistema Nacional de Salud. Entonces en una enfermedad crónica y que te diagnostican como esta que ya la vas a tener el resto de tu vida, el sistema sanitario te proporciona el tratamiento médico, te hace el diagnóstico y te proporciona los fármacos. Pero el tratamiento rehabilitador que es lo que te va a ayudar a mantener esa calidad de vida, a mantener tu funcionalidad, a sobrellevar tu enfermedad. Ese tratamiento no se cubre por el Sistema Nacional de Salud, no lo incluye la Seguridad Social. Entonces nosotros ocupamos ese espacio que hoy por hoy estaría vacío y entonces a nosotros acuden todas estas personas enfermas y sus familiares. Entonces es un espacio donde les podemos atender, les damos bienestar tanto a los enfermos como a las familias. ¿Qué cantidad de pacientes o familiares de este tipo de enfermedad pertenecen a esta asociación aproximadamente? Pues mira, me gusta esta pregunta que me haces porque es el momento de diferenciar o de explicar que no todas las personas que estamos asociadas somos enfermos de esclerosis múltiple y que además faltarían muchas personas por asociarse. Y la razón es muy sencilla. Ante el miedo con una enfermedad como esta, que es de larga duración, que es crónica, que acaba con, puede terminar con una importante degeneración. Hay mucha gente que tiene miedo a decir que padece la enfermedad. Entonces en los primeros años, cuando la enfermedad está latente y los síntomas no son aparentes, las personas ocultan que tienen esta... Es un poco estigmatizante, ¿verdad? Sí, porque en su empresa saben ya que tienes esclerosis múltiple. Pues dicen, esta persona a lo mejor con el tiempo nos falla o nos rinde igual. Las personas también tienen miedo a contarlo en sus bancos. Por supuesto, claro, si tienes un seguro de vida, automáticamente te expulsan del seguro. En el banco les puede entrar el miedo y nos devolverá el dinero y le volvemos a dar otro crédito. Entonces la gente lo que quiere es ocultar que tiene esta enfermedad. Por eso te digo que en la asociación no estamos todos los que tenemos esclerosis múltiple. Y bueno, si me permites, voy a hacer desde aquí un llamamiento a que todas aquellas personas que nos están viendo que tienen esclerosis múltiple y no lo han comunicado a la familia, a su alrededor, a su entorno, en el trabajo, que lo piensen bien porque es el momento ahora quizá de salir del armario, ahora que es una expresión que se lleva mucho. Es el momento de salir del armario y decir, yo también tengo esclerosis múltiple, voy a luchar con esta enfermedad que tengo y voy a seguir adelante. ¿Por qué? Porque cuantas más personas seamos con esclerosis múltiple, más capacidad tendremos para hacer valer nuestros derechos y pedir y que nos hagan caso con nuestras reivindicaciones. Respecto a las personas que hoy por hoy estamos en nuestra asociación, en Adento, en Toledo, te contesto ahora al final y te puedo decir que somos más de 350. ¿Esta asociación tiene ámbito nacional o pertenecéis a alguna de ámbito nacional? Sí. Perdona, nuestra asociación pertenece a una asociación mucho más grande que es la Asociación Española de Esclerosis Múltiple. Prácticamente en todas las provincias existe una asociación individual con el nombre de la provincia, y en este caso la nuestra, Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo. Nuestro ámbito entonces es de carácter provincial, pero en una provincia tan extensa y tan amplia como la nuestra de Toledo, tenemos repartido el territorio entre dos asociaciones, la nuestra en Toledo y la de Talavera, que recogería todos los pacientes y los términos municipales de Talavera hacia arriba. ¿Este Ávila? Sí. En concreto, nosotros que tenemos Toledo y el resto de la provincia, como te estaba comentando, dada la extensión y la amplitud de nuestra provincia, lo que hacemos es, por un lado, ir a buscar a los enfermos con un transporte específico que tenemos a los domicilios más alejados alrededor de Toledo capital, e incluso en aquellas localidades que están más alejadas de nuestra capitalidad, como pueden ser, pues a lo mejor Ocaña, Consuegra, Madridejos, en estas localidades lo que hacemos es prestar el tratamiento allí. Y uno de nuestros profesionales se desplaza semanalmente para atender a nuestros enfermos en esta zona. Muy bien, muy bien, perfecto. Yo creo que estas asociaciones, las dificultades siempre las tienen desde el punto de vista económico por la subsistencia. ¿De qué mecanismos valéis para poder dar la asistencia, me refiero, sobre todo económicos, por parte de la asociación? Sí. Mira, nosotros ahora mismo nos financiamos con fondos públicos y con fondos privados, pero la consecuencia de la grave crisis que hemos padecido estos últimos años nos ha enseñado a una asociación como la nuestra, que es pequeña pero tiene muchas ganas de trabajar, a que no puede depender única y exclusivamente de una fuente de financiación a la que estábamos acostumbrados, que es la financiación pública y el dinero que nos dan las instituciones y entidades de la administración, puesto que ellas no son capaces, hoy por hoy, de prestarnos ese servicio de rehabilitación. Nos dan el dinero a nosotros para que nosotros hagamos esa actividad. Bueno, pues la fuente única pública ha fallado, el dinero se ha visto que es escaso y no puede llegar a todas las actividades. Por ese motivo, nosotros desde ADEMTO lo que hemos hecho ha sido impulsar la captación de fondos desde actividades privadas recurriendo a personas individuales a través del mecenazgo o acudiendo también a las empresas privadas para que parte de sus beneficios, si así lo consideran, lo reviertan en actividades sociales. ¿El concepto del mecenazgo está suficientemente aquí en España dado a conocer de manera que existen ayudas realmente por parte de los privados o en qué crees tú que había que incentivar en ese sentido para...? Sí, desde luego es muy importante incentivar desde el punto de vista fiscal y que las leyes apoyen a aquellas empresas que dedican sus fondos a actividades de mecenazgo. Pero claro, tienen que distinguir que no es lo mismo comprar un cuadro y donárselo al Museo del Prado que la actividad de donar una cantidad a una asociación de enfermos que no tienen donde financiarse o a una actividad investigadora, a un laboratorio o a un centro puntero de investigación. Tenía que haber fiscalidad pero con distinto tratamiento. Y luego teníamos que quizá divulgar, que es una de las actividades que hacemos nosotros en ADENTO, que es concienciar a las personas que todos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos aportar una pequeña cantidad, cada uno en la medida de sus posibilidades. Entonces, el presidente de Zara y el presidente de Microsoft, ellos podrán dar una cantidad y cada uno en su casa podrá hacer un donativo, dar una cantidad, incluso son muy frecuentes en Estados Unidos y en el Reino Unido, en los países anglosajones, que las personas a la hora de hacer su testamento está muy bien visto, que dejen una cantidad para una actividad de mecenazgo. Eso te da como prestigio, aunque sea poco, pero tú, cuando ya no estés aquí, quieres seguir contribuyendo, dejar un dinero para una causa benéfica o social, pues que en este caso podría ser... O sea, que realmente la ayuda por parte del ciudadano común o el mecenazgo, como bien dice, por parte de las industrias, debería tener algún tipo de beneficio fiscal para poder colaborar con estas entidades en general. En este caso estamos hablando de ADENTO, pero vamos, cualquier asociación de estas características, ¿tú crees que no estamos lo suficientemente mentalizados en España para realizar ese tipo de donaciones? No, yo creo que no estamos lo suficientemente mentalizados y existen beneficios fiscales, pero yo creo que no son suficientes y, desde luego, tenían que ser diferentes los que hay para los temas de sanidad e investigación o los que hay para el tema cultural. Yo no digo que sea más o menos importante restaurar un monumento, una iglesia de nuestro patrimonio, un monumento del siglo I a.C. o curar una enfermedad como la nuestra, pero, desde luego, tenían que tener diferente tratamiento fiscal. Sí, 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 eso es muy importante. Ahí, en la asociación vuestra, ¿de qué personal humano tenéis para realizar esta función? ¿Tenéis suficiente o no? Sí, mira, nosotros en la asociación tenemos un equipo muy preparado, muy profesional. Ahora mismo somos 11 personas y, bueno, yo la presidenta, que me dedico a la labor de divulgación e información, conmigo seríamos 12, pero las 11 personas que trabajan en nuestra asociación tienen un alto grado de preparación y de especialización en toda la materia relativa a la enfermedad y a los temas neurológicos y neurodegenerativos, lo que nos permite tratar no solo nuestra enfermedad, que es la esclerosis múltiple, sino todas esas otras afecciones y, sobre todo, neurodegenerativas, que hoy por hoy no reciben tratamiento rehabilitador en el sistema nacional. Porque, sobre todo, lo que hacéis práctica de tratamiento rehabilitador, ¿verdad? Es donde tenéis la mayor función, porque yo creo que estos pacientes precisan de una fisioterapia mantenida, controlada, en tiempo y en cantidad y en calidad. Sí, mira, el tratamiento ha ido evolucionando, igual que hemos ido evolucionando nosotros en la asociación y hemos aprendido con nuestros enfermos que la rehabilitación no significa única y exclusivamente fisioterapia. La rehabilitación tiene que ser una rehabilitación integral, una rehabilitación de todo, del cuerpo y de la mente. Entonces, además de rehabilitación física, con nuestros fisioterapeutas tenemos consulta de psicología, donde se hace tratamiento de psicoterapia en grupo. Porque, lógicamente, yo pienso que el tratamiento, en este caso, debe ser multidisciplinar, ¿no? Entonces, además, ¿qué servicios en concreto tenéis? Sí, mira, junto para que el tratamiento, como te estoy diciendo, sea integral, integrador, tenemos varios campos que abordamos, además de la fisioterapia. Tenemos la psicología, tenemos la logopedia, tenemos la terapia ocupacional y tenemos también la figura del trabajador social, que es muy importante. Nuestro equipo trabaja de forma coordinada, todos los profesionales hablan sobre un paciente de manera individualizada y se analiza su caso de manera específica y luego contamos con la supervisión y el apoyo de un médico rehabilitador voluntario que viene del Hospital Virgen de la Salud y nos da un respaldo muy fuerte a toda la actividad que desempeñamos. Siempre, ya te digo, coordinada por todo el equipo y supervisada y avalada por un médico que de manera voluntaria y altruista viene a ayudarnos a realizar nuestra actividad. Claro, porque realmente era lo que decíamos, que las múltiples disciplinas en este tipo de pacientes son las que ayudarían en compendio general para darle una calidad de vida, aunque no sea resolutiva, pero cuando menos calidad de vida. ¿Qué tipo de actividades entonces realizáis? Pues mira, realizamos actividades en cuanto al aspecto que nosotros llamamos rehabilitador integral, con este tratamiento tan coordinado y tan individualizado que hacemos. Hacemos actividades individuales, como te digo, para la persona y para el paciente en concreto, pero también hacemos actividades en grupo, porque hay veces que las personas lo que necesitan es interactuar y podemos realizar ejercicios físicos o ejercicios cognitivos, de psicología o de integración con las personas. También hacemos actividades individuales en los domicilios, porque hay casos que verdaderamente necesitan la intervención en su propio domicilio, entonces nos vamos hasta allí. Otras veces las actividades las realizamos fuera de nuestro centro, pues hay días, a lo mejor que tenemos que ir una tarde, fuera a hacer una actividad de ocio o vamos a otra asociación a encontrarnos con otro grupo de pacientes o reunimos a familiares de diferentes puntos de nuestra localidad y les damos un espacio abierto en el cual ellos puedan hablar, comentar, expresar sus necesidades, contar sus sentimientos y ver que no son las únicas personas que se encuentran en esa situación, que hay otras como ellos que se encuentran con los mismos padecimientos. Yo creo que, lógicamente, lo lógico es aconsejar a este tipo de personas que tienen este tipo de dolencias que contacten en concreto con la asociación, porque vosotros sois los que le vais a dar el camino más corto, las mejores soluciones y podéis optar de los mejores métodos para poder resolver esos problemas. ¿Cómo se puede poner en comunicación cualquier persona que tenga necesidad de estas atenciones con vosotros? Pues mira, es muy fácil. Hoy por hoy contamos con canales de comunicación y estamos situados en todas las redes sociales, en internet, por supuesto, se puede coger el teléfono y marcar y llamarnos, concertar una cita, tener una entrevista personal y desde luego nuestro equipo les recibirá y les atenderá lo mejor que sabemos y siempre con un espíritu positivo y animando, porque puedes tener esclerosis múltiple y seguir haciendo tu vida normal, que es lo que nosotros defendemos. Tú tienes una enfermedad en concreto, si estás totalmente activa y en el mundo, como se debe de estar, efectivamente. Sí, sí, sí. Entonces, en concreto, ¿qué número de teléfono es para poder comunicar? ¿Lo dices despacio para que cuente más notas? Pues lo digo, es el 925-335-585, repito, 925-335-585 y también podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestra página web en www.adempto.org Muy bien. Bueno, Begoña, ha sido un placer hablar contigo. Yo creo que con esta función ayudamos a las personas que precisen de esta necesidad de acudir a tu asociación, que yo sé que tú vas a dar buena atención de ello y les vas a ayudar, que para eso es para lo que está dicha asociación, ¿verdad, Begoña? Sí, 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 correcto. Pues muchas gracias por haber venido al programa, yo te lo agradezco muchísimo y creo que los que tienen el padecimiento más todavía, porque así le damos un conocimiento donde puedan recurrir con mayor facilidad para su tratamiento y su cuidado. Muchas gracias por haber venido al programa, Begoña, y cuando quieras ya sabes dónde estoy. Gracias, Armando, a ti por invitarnos. Gracias a ti por venir. Gracias, Begoña. Gracias, Begoña.